¿Alguna vez os han dicho, ay, tienes los ojos de tu madre? ¿O habéis comprobado entre los miembros de vuestra familia quién puede enrollar la lengua en forma de U? ¿Quién tiene el pico de viuda? ¿Los lóbulos de las orejas adheridos o colgando? ¿El pulgar de autoestopista? Todos estos rasgos tienen en común que son hereditarios. Pero, ¿sabéis que otra cosa también puede transmitirse desde los progenitores a la descendencia? ¡El cáncer! ¿Habéis oído bien? ¡El cáncer hereditario! Hola, me llamo Julia Canet y soy estudiante predoctoral de Lidy Bay. En nuestro grupo de investigación trabajamos con dos síndromes de predisposición a cáncer hereditario. El síndrome de Lynch y un síndrome muy poco frecuente llamado, esperad que cojo aire, síndrome de deficiencia constitucional de reparación de errores de apareamiento. Que a partir de ahora lo llamaré el síndrome de nombre largo. Ambos síndromes están causados por mutaciones en estos cuatro genes. La función de estos genes es reparar los errores que se producen cuando se copia nuestro material genético, el ADN. Imaginaros que cada célula de nuestro cuerpo fuera una biblioteca con muchísimos libros que representarían el material genético. Y en cada biblioteca hubiese dos equipos de cuatro bibliotecarios. Que funcionarían como equipos de reparación. Donde un equipo lo heredamos de nuestro padre y el otro de nuestra madre. En circunstancias normales y debido al paso del tiempo, estas bibliotecas pueden ir deteriorándose. Pero gracias a los dos equipos de reparación, las mantienen en perfectas condiciones. Pero, ¿y cómo son estas bibliotecas en los individuos con el síndrome de nombre largo? Pues desde el primer día que se inauguran, en ambos equipos de reparación, tenemos un vago. Que corrompe a la resta de los miembros para no hacer absolutamente nada. De forma que aunque la biblioteca se vaya deteriorando, allí nadie pone orden. Esto, desgraciadamente, en la vida real se traduce en pacientes que desde edades infantiles desarrollan tumores cerebrales, tumores de la sangre y tumores de intestino. ¿Y qué pasa con las bibliotecas de los individuos con el síndrome de Lynch? Pues desde el primer día tenemos un equipo que no hace nada. Pero tenemos el otro equipo que es muy eficiente, de forma que consiguen mantener la biblioteca organizada. No obstante, es posible que en algún momento de la vida, algún miembro del equipo eficiente decida parar de trabajar y con él arrastre a la resta del grupo. De forma que la biblioteca empezará a deteriorarse poco a poco. Esto se traduce en individuos con un elevado riesgo a desarrollar tumores intestinales y de matriz en las mujeres en edad adulta. Y os estaréis preguntando, ¿y por qué son síndromes hereditarios? Pues porque existe la posibilidad de que la descendencia herede o bien un equipo vago en el caso del síndrome de Lynch o muy raramente los dos equipos vagos en el caso del síndrome de nombre largo. Es por eso que el diagnóstico de estos síndromes es crucial para poder ofrecerles a estos pacientes Revisiones médicas anuales, que serían como una ITV para las personas que tendrán que hacer durante toda su vida cada año Tratamientos más específicos para estos tumores O incluso diferentes opciones reproductivas, como por ejemplo la selección de embriones sanos y así evitar que estos síndromes pasen a la descendencia. En nuestro grupo de investigación hemos desarrollado una técnica súper sensible que nos permite identificar a los individuos con el síndrome de nombre largo de manera muy efectiva a partir de una muestra de sangre o incluso de saliva, que es mucho menos invasiva. Además, estamos intentando aplicar esta tecnología para mejorar las revisiones clínicas anuales con el objetivo de espaciar estas ITVs a lo largo del tiempo en aquellos pacientes que tienen menos riesgo a desarrollar cáncer y extremarlas en aquellos que tengan un mayor riesgo con el objetivo de poder aplicar a cada paciente una medicina lo más personalizada posible.